Sabrina Cortés la gala de doble eliminación. La rubia se mostró muy triste y Brian Fernández hace ocho años. Ambos participantes. Junto a Denise y Bautista al uruguayo mientras lo abrazaba a modo de consuelo mientras que le está causando a su novio afuera. A su vez, señalaron que no tuvo respeto el asombroso descubrimiento que hizo Daniela Celis con una de sus hijas. Gemelas toda la verdad sobre lo que le pasó a Sabrina de GH en el ojo así fue la triste. Despedida entre Sabrina Cortés y Alan en gran hermano el incómodo cruce entre Flor Vigna y Nico Chiaton-La. Recta final del bailando noticias apostar hasta con el carnaval, una tendencia que crece Marie Claire Gaultier por Simone Rocha, descubrí. La fusión de estos dos mundos fascinantes caras el radical cambio de look que tuvo Morena Echari, la hija de Nancy Duplá y Pablo Echari para brisas, se viene una Ford F-150 Lightning Raptor. Compartí esta nota Sabrina Cortés ganó. El mano a mano contra Alan en la gala de doble eliminación. La rubia se mostró muy triste y lloró al acompañarlo hacia la puerta. Pero continuó su día con otra energía y hasta se le insinuó a Bautista, quien sufrió la eliminación de Denise. Sabrina es la protagonista de un escándalo tras haber mantenido actos sexuales con Alan en la casa mientras está de novia con Brian Fernández hace ocho años. Ambos participantes, junto a Denise y Bautista, fueron de los últimos en quedar en la placa de doble eliminación. Denise. Fue la primera en abandonar la casa de gran hermano y luego fue el turno de Alan, quien se sorprendió. Al oír su nombre ya que estaba seguro que iba a seguir en carrera. Si bien la rubia lo acompañó hasta la puerta y derramó muchas lágrimas por él. Apenas vio la oportunidad se lanzó a los brazos de Bautista con un cómico comentario que no agradó a los televidentes. Sabes que podés contar conmigo y cuando la extrañes a Denise, según ella, Virginia, soy parecida. Si me buscas, le. Dijo Cortés al uruguayo mientras lo abrazaba a modo de consuelo mientras la última participante en ingresar a la casa. Observaba la situación. El accionar de Sabrina Cortés no gustó a los usuarios que no ven la hora de que abandone la casa por todo el malestar que le está causando a su novio afuera. A su vez, señalaron que no tuvo respeto por Denise y Alan. Ya que ambas parejas se separaron y Bautista, como ella y cada uno de los que continúan en gran hermano, debe establecer una nueva estrategia. Gracias por ver el video.